A usted siempre se ha hablado de la inseguridad que puede existir en las carceletas, de hecho se ha dado, se han dado casos lamentables. Por esa razón la Oficina contra la Tortura y también el Organismo Judicial están buscando un acuerdo para poder de esta manera fortalecer la seguridad en las carceletas al momento de llevar, pues en este caso privado de libertad, a sus diferentes audiencias. Gracias por el cambio en el estudio. Gracias por el cambio en el estudio. Por lo cual se pide que se pueda atender este tipo de situaciones o dificultades que gozan a las personas privadas de su libertad en las carceletas de la Torre de Tribunales. De esa cuenta el compromiso del presidente del Organismo Judicial, Néstor Vázquez, ha sido instalar una mesa técnica para poder abordar este tipo de observaciones que ha detectado la Oficina Nacional de la Prevención contra la Tortura. Y poder realizar los trámites o bien mejorar las condiciones, esto tanto en cárceles para mujeres como para hombres a nivel nacional, como las carceletas también, las carceletas de la Torre de Tribunales. Porque indicaba al presidente de la oficina de que son los mismos puntos denominadores en común como el tema de la salud, la infraestructura y el tema de servicios sanitarios. Las personas que están a la espera de la audiencia primera declaración o bien ser presentados ante el juez competente no tienen los mecanismos, no tienen un sanitario para hacer sus necesidades básicas mientras esperan. Han observado que sí hay un sanitario, pero un sanitario bastante sucio y que no es el normal o el adecuado para las personas que están a la espera de una audiencia correspondiente. De esa cuenta, compañeros, pues estará instalando esta mesa técnica para poder mejorar estas situaciones de aquellas personas sujetas a una investigación penal. En la información, amigos, adelante estudios. Gracias, Hugo Morales, por esa importante información en relación a la seguridad que debe existir en carceletas, esto en Torre de Tribunales. Porque ya se han dado casos donde se han enfrentado algunos pandilleros de alta peligrosidad y también se han dado casos similares de querer de alguna manera liberar a los mismos privados de libertad.